Voy a morirme a mi modo con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvo para despedirme a gusto También quiero que me vean en la cantina del pueblo Y que mis barbies me lleven una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo y lo voy a hacer volar Y quiero que en mi velorio que es el reventón del año Para libre, para todos, para ponerle a dos manos No quiero que me echen porras, ni que me hagan un corrido Ay que buen cuate era el compa, era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora, hoy que todavía estoy vivo Hay a luz, espero con paz, no más no se tarden tanto Para aventarnos las otras y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja, tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo y lo voy a hacer volar Y quiero que en mi velorio que sea el reventón del año Para libre, para todos, para ponerle a dos manos